Pocas amistades a la más sincera la llevo en la lista Pocos los amigos los que me ayudaron y eso no se olvida Los que se pasaron ahora vienen solos es hipocresía No quieren lo que tengo, quieren o lo tenga y esa es pura envidia Yo no tengo nada pero mi palabra vale más que todo Para un buen amigo siempre está mi mano y esa vale oro A los que me aprecian saben bien de sobra que estamos pa' todo Y cuando se ocupe si se ocupa Lupe le damos con Toño Y es que el envidioso es más peligroso y no por su persona Según son amigos pero por la espalda nunca te perdonan Y yo sigo en lo mío y no los ocupo ni pa' carcajadas Acuérdense que Kiko envidiaba al chavo y no tenía nada Y a poco no A rama Puro dos hernales señores De afinarte en eso Hoy para adelante y eso va dejando varios ofendidos Ahora que se ofrece le diré una cosa a todos los ardidos Que si en su momento me brindaron algo estoy agradecido Pero no fue dado bien que me chingaron y no fue el ratito No estoy presumiendo ni fanfarroneando ese no es mi estilo No más les aclaro que no soy dejado ya que estoy al tiro Ese no era el punto pero aprovechando y cantando les digo Que soy buen amigo pero también malo si soy enemigo Y es que el envidioso es más peligroso y no por su persona Según son amigos pero por la espalda nunca te perdonan Y yo sigo en lo mío y no los ocupo ni pa' carcajadas Acuérdense que Kiko envidiaba al chavo y no tenía nada En el camino me encontré aquel cabrón que me ignoró Platicándole a la gente como me conoció Cuando niños por jodidos me negaron Por favor ahora me solicitan como invitados o no Una cosa ser buena soy otra es ser un pendejo Por eso es corta la lista cual yo navego De las falsas amistades como rayo yo me alejo No me gustan falsedades yo camino en lo parejo Los amigos que yo tengo desde siempre los conservo Son los reales del consejo Déjales comprobar Cuando nos mirábamos yo fueron pocos los congosto Los que siempre me apoyaron y me secaron de aporo Y pura final terminó su viejo pa' que vaya ¡Me! La neta le doy las gracias a los quienes me ayudaron Recuerdo juntar centavos solo para echarme un taco Batallé bastante mente y jamás borro el pasado Es la razón de mi ser y de lo que he progresado Todos los días que canté y ocho es que yo lloré Cuando era arbolero fue donde yo vi que Que el hambre de mis hijos lo tenía que vencer Y darles un buen futuro a su mejor prójese Ah como pudo lo hice y mire como lo agré Pero ya cambié la cosa, mire lo negué Ahora que les canto en vivo yo disfruto los aplausos De toda mi gente y mis mejores amigos Palabra de hombre Esta vez voy a aguantar lo que tenga que pasar Y me hará bien la soledad Voy a dar vuelta a la hora Sacaré lo que me estorba de mi mente en las historias Hoy sus besos se me borran Y sus ojos no verán Ni una lágrima rodar Aquí nadie va a llorar Tengo prohibido recordarla una vez más No le importa mi cariño Y si quieres regresar Que vaya por donde vino Aquí nadie va a llorar Dice mi orgullo Otra guarda la encontré Me va a buscar en un futuro Una edición especial De tu vida el número uno Aquí nadie va a llorar No más ella Cuando me empiece a extrañar ¡Ay, amor! Aquí nadie va a llorar Aquí nadie va a llorar Tengo prohibido recordarla una vez más No le importa mi cariño Y si quieres regresar Que vaya por donde vino Aquí nadie va a llorar Aquí nadie va a llorar Aquí nadie va a llorar No más ella Cuando me empiece a extrañar Solo pido que me traten con respeto Eso es algo que les voy a agradecer Tenga claro lo que das Eso recibes No me busques No se van a sorprender Ahora dicen que soy malagradecido Solamente quiero hacer las cosas bien Desde plebe me tocó ser aguerrido Y bendito sea mi Dios Sigo al cien Padrecita le agradezco los consejos Pues gracias a eso soy hombre de bien Hoy el circo ya tiene la carpa llena Yo decido la función que les daré En la clase el maestro es el que manda Pongan atención si quieren aprender Hoy se trata de cómo voy avanzando Y ustedes no más me ven La humildad no es algo que yo les presumo Pero tengo claro que quiere decir Por lo pronto me rodea la misma gente Que me dio su mano pa' sobresalir Muchos hablan sin pensar en consecuencias Me critican porque a pie ya no me ven Si supiera que antes de traer zapatos Muchas veces los pies me los espiné Madrecita le agradezco los consejos Pues gracias a eso soy hombre de bien Hoy el circo ya tiene la carpa llena Yo decido la función que les daré En la clase el maestro es el que manda Pongan atención si quieren aprender Hoy se trata de cómo voy avanzando Y ustedes no más me ven ¡Adiós! ¡Así no! Voy tranquilo en el camino Que conduce a mi destino Me han tachado de asesino De cabrón y de malvado Y eso que soy buen pelado Nada más que ni me han tratado Estoy marcado por el pasado Criticado, censurado No estoy libre de pecado Por eso ni tiro piedras Vine al mundo a equivocarme Pa' que entienda y pa' que aprenda No importa de dónde venga Mientras sepa dónde voy Pa' los homeboys siempre estoy De reversa no le voy Soy quien soy, puro padela El viejo de la vieja escuela Rebeldía que se revela Cuando suena el acordeón Acá entre el humo Junto a los dos carnales me los fumo Los vamos a quemar de a uno por uno Pa' ser un regional como ninguno Lo ha hecho Y a bien pachecos Cantándoles estilo Nuevo León Del barrio pa' tu rancho esta canción Nada más pa' que se tumbara el avión Aquí andamos como dijimos Le chingamos y lo cumplimos Pues ni modo Así es el destino Hay con que se y ni presumimos La medalla dos tres se pone Que la gente sea quien corone No pagamos por este puesto Lo ganamos con las canciones Hay fanfarrones Ya no hay cabales Muchas traiciones Muchos farsantes Giren su rollo No son reales Mejor de lejos Lo miro iguales Acá entre el humo Junto a los dos carnales me los fumo Los vamos a quemar de a uno por uno Pa' ser un regional como ninguno Lo ha hecho De aquí del pie de yo Cantándoles con todo el corazón Del barrio pa' tu barrio esta canción Nada más pa' que se tumben el avión Pa' que se caen De San Pedrito a Santa con el cartel El sombrerito que nunca me falte Coahuila y Nuevo León están que arde Y es cierto Que en los conciertos Si no en las bocinas de tu trojón El ponchigüero mancha en la acordeón Sonando con estilo ranchero La vida es tan cortita Por eso la disfruto con amigos verdaderos Pagando por la vida Soy un hombre aventurero Amores pasajeros La fama y el dinero Jamás me cambiarán Siempre seré el mismo ranchero Y la vida se acaba Por eso en la comada Siempre abrazo a lo real Así me siento a gusto Son poquitos pero leales Uno que otro compadre Nos cuidamos el hambre Y aquel que batalloso Se me va a chicar su madre Mi amistad no es de menta Yo la doy si la respeta Hay tiempo pa' rencores Pero no quiero florecer El día de mi despedida Sé que hay muchos amigos Que nomás son de a mentera El saco a la medida Lo bueno se da en vida Y aunque ya estuve abajo Sigo siendo el mismo arriba Hoy otra borrachera Mi mesa ya está llena De amistades verdaderas Lo que traigo en el alma No lo compra la cartera Esta noche me gancho Con amigos del rancho Y aunque me lo repitan Seguiré siendo un borracho Y sigo siendo el mismo El mismo borracho Cuando me piden paro Con gusto doy mi mano Y les comparto lo que tengo Brindo por ser borracho Y ser humilde diabolengo Siempre me ven sonriendo La vida es un momento Y aunque me vaya bien Jamás lo andamos presumiendo No hay tiempo para rincores Pero no quiero flores El día de mi despedida Sé que hay muchos amigos Que nomás son de a mentera El saco a la medida Lo bueno se da en vida Y aunque ya estuve abajo Sigo siendo el mismo arriba Hoy otra borrachera Mi mesa ya está llena De amistades verdaderas Lo que traigo en el alma No lo compra la cartera Esta noche me gancho Con amigos del rancho Y aunque me lo repitan Seguiré siendo un borracho Y aunque me lo repitan De lo mal que me he portado He sido cabrón Ni se diga vago Muchas han tratado Domar este potro Mas no me he dejado Al viejo le he aprendido Que mientras esté vivo Hay que celebrar No importa el motivo Por eso me gusto Brindo por las damas Y por los amigos Así como Don Gavino Nunca he entendido razones He sido el villano De mil corazones Vives pa' morirte Y al perder la vida No hay devoluciones Ay, j 맞아 Y échale, compárense Sue Pero que tanto es tantito, tanto pa' de ir A mi jornada no me voy a matar a la pata No puedo conocer por un tema cualquier Las 4 de la mañana ¡Vamos! Las 4 de la mañana Y yo he llegado a mi casa Y así a mi estará acordando Pues mi madrecita santa Pero que tanto es tantito, una coluca de vino Un sincero abrazo, para mis amigos Cuando no hay dinero, y eres requerido Sea agradecido Yo tengo necesidades de mendigar amistades Me da el corazón Me da las cantidades Y arriba o de abajo Yo nunca me rajo Esa no es mi clase Ahora que aquí estoy parado Se me vienen pensamientos De los que se fueron Y que me quisieron Hoy me tomo un trago Y miro pa'l cielo Llevo su recuerdo No, ni arriba o de abajo Música Yo soy rico porque tengo a los que me dieron la vida, a mi padre y mi viejita consentida, con la mente convencida de que nada es para siempre, por lo pronto no me rajo voy de frente. Aquí todavía comemos tortillitas con frijoles, y aquí seguimos abajo siendo pobres, pero un beso de mi madre me convierte en millonario, las palabras de mi viejo no están en el diccionario, con trabajos hay monedas en el pantalón, y las cosas salen bien cuando es de corazón, mientras matemos el hambre, lo demás me vale madre. Y aquí seguimos abajo viejones, puro los carnales, y no hay agua en mi goma. El tesoro verdadero solamente son mis viejos, un abrazo, una caricia, un buen consejo, una familia sincera vale más que todo el oro, y verán que para mí tener dinero no lo es todo. Con trabajos hay monedas en el pantalón, y las cosas salen bien cuando es de corazón, mientras matemos el hambre, lo demás me vale madre. Mis amigos en esta noche, las nuevas voces del corrido, te entregan la siguiente melodía, se llama, me vale madre. que esté saliendo con la competencia, Que tus amigas no sean buena influencia Y te lo vendan como un buen partero Yo no estoy a arder Y me vale madre Las atenciones que te da el obeso Si ya dejaste que te diera un beso Felicidades por tan buen avance Y por darle chance Que a mí me vale madre que amanezcas encurada Con el hombre que no amas porque está desubicada Que está dañando tu imagen Por quererme en los detalles Enredándote con otro Vas a poderme olvidar Pero a mí me vale madre Que te estén utilizando Y que sea falsa la boda Que te están garantizando Con el Jesús en la boca Debe estar en tu madre santa Cuando recibe noticia la señora Que su hija no se aguanta Y me vale madre Que te compare con una cualquiera Que te levante por la carretera Seguramente para provocar Para desgastar A mí me vale madre Que amanezcas encurada Con el hombre que no amas Porque está desubicada Está dañando tu imagen Por quererme en los detalles Por quererme en los detalles Enredándote con otros Vas a poderme olvidar Pero a mí me vale madre Que te estén utilizando Y que sea falsa la boda Que te están garantizando Con el Jesús en la boca Debe estar en tu madre santa Cuando recibe noticia la señora Que su niña no se aguanta Tú que sabes de pobreza Si has vivido entre riqueza Muchas veces la cabeza Nada ayuda aunque le piensas Yo estresaba mi guitarra Exigiéndole grandeza Las ofensas son la fuerza Que alimento mi tristeza No me gusta ser corriente Y no me tumba cualquier cosa Los billetes van y vienen La vida es muy ventajosa Los amigos no se buscan Solo llegan cuando toca Y a los que les doy mi mano Saben cómo está la cosa Y ya saben cómo está la cosa Puro dos carnales Música Sé que muchos me recuerdan Como el loco de la cuadra Música La vivía en mi bicicleta Que nunca se me rajaba Música Mi mujer se quedó conmigo En todas las condiciones Música Aunque ahora ya comemos carne En el plato siempre hay frijoles Música El lado malo del dinero Espero nunca me traicione Música Que por mi cuenta Corre ser firme Con quienes fueron reales Música Ya me despido Soy amigo Soy amigo Y gracias por las atenciones Música Aquí les dejo mi corrido Identifiquense señores Música 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 Soy buen amigo Con orgullo lo digo Y me la paso Pisteando con amigos Aquí andamos al diabazo Sepan que nunca me rajo Cuando me dan un motivo Música Esos placeres Que nos brinda la vida Lo disfrutamos Y todo con medida Toda esa gente Mala leche Que nomas andan hablando Que Diosito los bendiga Música Como amuleto Aquí traigo a sacudita Siempre de boca Pa los males Me los quita Aunque no soy hombre de pleito Si se ofrece No me dejo Aquí traigo una cortita Música Enamorado Me gustan mucho las hembras Han sido tantas Que ya hasta perdí la cuenta Muchas buenas amistades Por muchísimos lugares Pa que los tomen en cuenta Métanselo en la cabeza Música 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 Porco sombrero A veces con cachucha Nunca confiado Procuro andar Bien trucha Me gusta chambearle macizo Pero sin perder el piso Aquí andamos en la lucha Música Tengo mis gustos Me fascinan las armas Y si se ofrece No dudaré en usarlas Por los amigos Por mis hijos Y mis viejos tan queridos No la pienso pa jalarla Música Como amuleto Aquí traigo a sacudita Siempre el voto Siempre el voto Pa los males Me los quita Aunque no soy hombre De empleo Si se ofrece No me dejo Aquí traigo una cortita Música Enamorado Me gustan mucho las hembras Han sido tantas Que ya hasta perdí la cuenta Muchas buenas amistades Por muchísimos lugares Pa que los tomen en cuenta Música Métanselo en la cabeza Música Música Muy temprano se oye a cantar Un gallo en el corral Una vaca pinta lechera se oye bramar Un caballo a la sana ensucia le cuela el borral Un machete afilado desviando veredas pa' pasar Voy forjando una nueva ruta para llegar Porque hay ranchos prohibidos donde no puedo pisar Le confirmo mi nombre y apodo para continuar Soy Emiliano Sánchez, más dueño ranchero de más Bartoleña para el comal solamente pa' cenar Un huevo estriado y frijoles en agua y sal Un sombrero sin X del lado me acompaña a cercar Arriba las cañas Durango primo pa' que vayan y digan Tengo 15 el ritmo de guerra listo pa' roncar Tengo sangre de ranchero bravo heredado De mi papá Mi familia tendrán mi blindaje No la atentarán Jamás me arrepiento ni juzguen porque harían igual El respeto se gana con hechos no por imaginar Pero después de aquel asunto el río me fue a bañar De montado hombre de rancho mi vida sigue igual Soy del rancho las cañas cabrones no se vayan a enredar Tengo mis hijos queridos mi valor principal Se ganaron todo el respeto por noble y audaz Arriba es duño, tombo montaña si les hablan mal Soy Emiliano Sánchez, más dueño les vengo a aclarar Me despido de los que me conocen, me paso a respirar Tú que sabes de pobreza si has vivido entre riqueza Muchas veces la cabeza nada ayuda aunque le piensas Yo estresaba mi guitarra exigiéndole grandeza Las ofensas son la fuerza que alimento mi tristeza No me gusta ser corriente y no me tumba cualquier cosa Los billetes van y vienen, la vida es muy ventajosa Los amigos no se buscan, solo llegan cuando tocan Y a los que les doy mi mano saben como está la cosa Y ya saben como está la cosa Puro dos carnales Sé que muchos me recuerdan como el loco de la cuadra La viví en mi bicicleta que nunca se me rajaba Mi mujer se quedó conmigo en todas las condiciones Aunque ahora ya comemos carne en el plato siempre hay frijoles El lado malo del dinero espero nunca me traicione Que por mi cuenta corren ser firme con quienes fueron reales Ya me despido, soy amigo y gracias por las atenciones Aquí les dejo mi corrido, identifíquense señores Soy buen amigo, con orgullo lo digo Y me la paso, pisteando con amigos Aquí andamos al llavazo, sepan que nunca me rajo Cuando me dan un motivo Esos placeres que nos brinda la vida Los disfrutamos y todo con medida Toda esa gente mala leche que nomás andan hablando Que Diosito los bendiga Como amuleto aquí traigo a sacuditas Siempre de boto pa' los males me los quita Aunque no soy hombre de pleito si se ofrece no me dejo Aquí traigo una cortita Enamorado me gustan mucho las hembras Han sido tantas que ya hasta perdí la cuenta Muchas buenas amistades por muchísimos lugares Pa' que los tomen en cuenta Métanselo en la cabeza Cuento sombrero, a veces con cachucha Nunca confiado, procuro andar bien trucha Me gusta chambearle macizo pero sin perder el piso Aquí andamos en la lucha Tengo mis gustos, me fascinan las armas Y si se ofrece no dudaré en usarlas Por los amigos, por mis hijos y mis viejos tan queridos No la pienso pa' jalarla Como amuleto aquí traigo a sacuditas Siempre de boto pa' los males me los quita Aunque no soy hombre de pleito si se ofrece no me dejo Aquí traigo una cortita Enamorado me gustan mucho las hembras Han sido tantas que ya hasta perdí la cuenta Muchas buenas amistades por muchísimos lugares Pa' que los tomen en cuenta Métanselo en la cabeza Mis amigos en esta noche Las nuevas voces del corrido Te entregan la siguiente melodía Se llama ¡Me vale madre! Y me vale madre Felicidades por tan buen avance Y por darle chance Que a mí me vale madre que amanezcas en curada Con el hombre que no amas porque está desubicada Está dañando tu imagen Enredándote con otro Vas a poderme olvidar Vas a poderme olvidar Pero a mí me vale madre que te estén utilizando Y que sea falsa la boda que te está garantizando Con el Jesús en la boca Debe estar en la boca Debe estar en tu madre santa Cuando recibe noticia la señora Que su hija no se aguanta Y me vale madre que te compare con una cualquiera Que te levante por la carretera Que te levante por la carretera Seguramente para provocar Para devastar A mí me vale madre que amanezcas en curada Con el hombre que no amas porque está desubicada Está dañando tu imagen Está dañando tu imagen Por quererme mostrar Enredándote con otros Vas a poderme olvidar Pero a mí me vale madre que te estén utilizando Y que sea falsa la boda que te está garantizando Con el Jesús en la boca Debe estar en tu madre santa Cuando recibe noticia la señora Que su niña no se aguanta Pocas amistades a la más sincera La llevo en la lista Pocos los amigos los que me ayudaron Y eso no se olvida Los que se pasaron ahora vienen solos Es hipocresía No quieren lo que tengo Quieren o no lo tenga Y esa es pura envidia Yo no tengo nada pero mi palabra vale más que todo Para un buen amigo siempre está mi mano Y esa vale oro A los que me aprecian saben bien de sobra que estamos pa' todo Y cuando se ocupe si se ocupa a Lupe le damos con Toño Y es que el envidioso es más peligroso Y no por su persona Según son amigos pero por la espalda nunca te perdonan Y yo sigo en lo mío y no los ocupo ni pa' carcajadas Acuérdense que Kiko envidiaba al chavo y no tenía nada Y a poco no A rama Puro dos hernales señores De afinarte en eso Voy para adelante y eso va dejando varios ofendidos Ahora que se ofrece le diré una cosa a todos los ardidos Que si en su momento me brindaron algo estoy agradecido Pero no fue dado bien que me chingaron y no fue el ratito No estoy presumiendo ni fanfarroneando ese no es mi estilo Nomás les aclaro que no soy dejado ya que estoy al tiro Ese no era el punto pero aprovechando y cantando les digo Que soy buen amigo pero también malo si soy enemigo Y es que el envidioso es más peligroso y no por su persona Según son amigos pero por la espalda nunca te perdonan Y yo sigo en lo mío y no los ocupo ni pa' carcajadas Acuérdense que Kiko envidiaba al chavo y no tenía nada